Es cierto que hoy en el Senado el foco estuvo puesto en la primera presentación que hizo el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose. Pero, mientras él exponía, había mucha conversación alrededor de qué pasa con las negociaciones, con el paquete fiscal y la ley de bases. Desde diciembre estamos hablando con este tema. Bueno, este y otros temas son los que vamos a tratar esta noche con el analista y politólogo Pablo Romá. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en estas noticias a las 20.30. ¿Todo ok? Buenas noches, muy bien. Bien. Pablo, a ver si nos ayudas a entender por qué el gobierno avanza pero después retrocede. Ley de bases, paquete fiscal, dolarización, la anuncia pero no avanza, CEPO lo anuncia pero luego no avanza. ¿A qué se debe este juego de decisiones o de anuncios en el gobierno nacional? Y luego poner las cosas en un punto de espera, en una suerte de stand-by. Yo creo que obedece fundamentalmente a que, bueno, el gobierno tiene un peso parlamentario muy reducido, le cuesta generar mayorías, le ha costado mucho ya en la primera discusión de la ley de bases o la ley ómnibus, como se conoció a principios de año, y al mismo tiempo el gobierno tiene intenciones de hacer una transformación del Estado, intenta plantear su programa, pero bueno, después en la realidad le cuesta más llegar a esos acuerdos, un poco lo que veníamos conversando. La medida de sanción en diputados se logra fundamentalmente por el rol que tienen los diputados del PRO. Ahora en senadores, bueno, la discusión es un poquito más compleja, habrá que ver, también es cierto que la ley es una ley que busca una transformación muy profunda del Estado y en eso afecta a muchos sectores, y yo creo que, bueno, tiene un componente regresivo para los trabajadores, y eso también genera cierta discusión, y al mismo tiempo genera un conjunto de facilidades para los sectores empresariales, los más grandes sobre todo, el RIGI, para las grandes inversiones, con lo cual también me parece que le traslada un poco el costo de esa política a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, no sé si faltó lectura política por parte del oficialismo u oficio en la negociación, porque hoy hablaba con una fuente muy importante del oficialismo, y estaba muy enojada porque pensaba que lo que se negoció en la Cámara de Diputados no iba a generar inconvenientes en el Senado, cuando en realidad se abre una suerte de libro abierto, ¿no?, de negociación espejo entre diputados, senadores, jefes partidarios y gobernadores, para que todos formen parte de la discusión y una ley no tenga tantos matices o tantas diferencias en el momento en el cual se debate si lo que premia es el tiempo. ¿Pensás que puede ir por este lado o que falló alguna otra cuestión? Yo creo que es un poco de la falta de experiencia política que tiene el gobierno, que bueno, salvo algunos casos puntuales, después me parece que no tiene una gran experiencia, no tiene una gran trayectoria política, bueno, y eso a veces hace que las situaciones tengan un costo y que el gobierno... Yo insisto, a veces el gobierno me parece que plantea muchas cosas en el plano de lo ideal, de lo que debería ser, de lo que el gobierno entiende que se deberían... cómo se deberían hacer las cosas y después, bueno, está la realidad, y la realidad es mucho más compleja, con mucho más dinamismo, y me parece que suponer que diputados y senadores pueden actuar de manera sincronizada, bueno, es desconocer un poco la lógica de la discusión política y la lógica de la discusión parlamentaria, porque en senadores la representación no es la misma que en diputados, los senadores no todos responden directamente a los gobernadores, y bueno, y ahí hay otro escenario donde el gobierno tiene que ir a discutir. Ahora, cuando el gobierno tiene esta debilidad parlamentaria en ambas cámaras y se le hace más difícil, ¿no? Se le hace mucho más difícil, porque si el gobierno tuviese mayor peso parlamentario, bueno, podría discutir las cosas desde otro lugar, podría tener una iniciativa distinta a la que tiene, hoy en realidad no tiene iniciativa, más allá de la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo y sobre todo el presidente Milen. Ahora, fíjate cómo se juega también otra vez este escenario en el cual se dice desde el oficialismo que el Senado, los diputados, son una máquina de impedir, que chicanean al oficialismo, y de alguna manera vuelven a sembrar la idea de la casta y de un poder que en realidad está puesto allí para discutir y para hacer política, pero de un poder que no le deja avanzar al presidente Millen. ¿Saca puntos? ¿El gobierno suma puntos enemistando la opinión pública con la política? Yo creo que Milen suma, el gobierno suma en la medida que no tiene que descender, digamos, de alguna manera al barro de la discusión política, pero cuando esto sucede no le va tan bien al gobierno, porque empieza como a mostrar las debilidades, las inconsistencias, o ciertas ingenuidades, ¿no? Que eso en política yo creo que es lo peor. Pero bueno, me parece que ahí hay una cuestión que es un poco la forma de resguardarse del gobierno, que es, bueno, el principio de revelación, la máquina de impedir, la casta defendiendo sus intereses, ¿no? Bueno, miremos que durante la discusión sobre la cuestión universitaria se decía que se estaban defendiendo los intereses de Giacobiti y de Lustó y hoy el gobierno arregla con Giacobiti, digo, por afuera o de una manera completamente distinta respecto del resto de las universidades. Entonces me parece que ahí hay como una cuestión discursiva que al gobierno les queda bien como escudo, como forma de defenderse, pero bueno, la realidad no es así. El gobierno tiene un componente de ingenuidad política y bueno, también la gente, yo entiendo que en algún punto cuando el argumento se hace tan repetitivo se empieza a gastar, ¿no? Y la gente empieza a entender que ese argumento ya está gastado. Pablo, quisiera detenerme en otro punto. Hoy el jefe de gabinete habló de las universidades, dijo que con la Universidad de Buenos Aires se negoció de una manera, pero que esta semana o la que viene va a haber novedades con el resto de las universidades. Es un tema importante en la educación, evalúan subirlo al pacto de mayo. Pero quiero detenerme en otro punto. En los pasillos del Senado escuché a legisladores decir que al gobierno le falta gestión. Algunos sectores de la empresa también coinciden, más allá de los aplausos en público, en que al gobierno le falta gestión. ¿Vos coincidís con esto? Y en todo caso, ¿qué implica decir que falta gestión, que falta acción? Yo creo que el gobierno no tiene gestión. No tiene gestión. ¿Cuáles son las medidas más importantes que ha tomado el gobierno? El otro día, bueno, en una de las entrevistas, el presidente insiste con las medidas que tomó el gobierno y de ellas tiene que ver con el aumento de la asignación universal por hijo. Creo que otra medida social, los vouchers, y no queda claro cuál otra más, digamos, ¿no? Y si hay otra, es muy puntual, o son dos o tres más. Para seis, casi cinco meses, seis meses de gestión de gobierno, son muy pocas. La gestión que está haciendo el gobierno es una gestión de ajuste económico, que el gobierno eso lo deja bien claro, lo lleva adelante con mucha determinación. Necesita la ley de bases para darle a ese ajuste económico un componente legal, legislativo, en el marco del DNU, que obviamente es legal, pero bueno, necesita la ley de bases. Y pareciera que la única gestión que tiene el gobierno es la aprobación de la ley de bases y todo lo que implica ahí sería la herramienta necesaria para empezar a gestionar. Pero ya van casi seis meses, cinco meses, y el gobierno necesita generar también vínculos con sectores, no solamente de la economía, sino con el resto de los sectores de la sociedad. El presidente habla solamente de economía, no habla de otra cosa. Y a veces no resuelve todos los problemas la economía, y mucho menos la macroeconomía, porque hay un conjunto de problemas reales que el Estado, bueno, hasta el 10 de diciembre, intervenía, digamos, ¿no? Como mediador, como interlocutor, como agente de resolución de problemas. Y hoy eso no está planteado. Digo, cuando uno mira el accidente de los trenes, ve que el gobierno ahí tiene un problema. Llama a una emergencia ferroviaria y la forma de resolverlo es ejecutar el presupuesto que no ejecutó. Pablo, te agradecemos muchísimo esta conversación, esta noche aquí en Noticias a las 20.30. Pablo Romá es analista político, politólogo, y con él dimos una nueva mirada a estos temas que están generándose en el ámbito de la política y de la economía. Hasta la próxima.